como están amigos de red world bueno este vídeo es para mostrarles estas bellezas que están aquí atrás y hablar sobre estas marcas legendarias que son yamaha y dw desde que traje esta yamaha phoenix específicamente pues todos saben que es una pues es lo más top de yamaha actualmente antes pues había muchas absolutes y todo pero en particular todo el mundo me ha preguntado cuál es mejor no entonces creo que de w ha hecho un gran trabajo en mercadotecnia la verdad es impresionante lo que han hecho yo fui a la fábrica hace poco y es increíble como la fabrican yamaha pues igual son más conservadoras a lo mejor en sus acabados en ciertos rajas etc de w pues son hechas en eeuu a mano las collectors esta es una design en china hay llamadas hechas en china las híbridas las nuevas versiones pero mi vídeo más allá de hablar de este a lo mejor de marcas y eso es es decirles que busquen su propio sonido la verdad y puede gustarte una pierre una mapex una sonora una tama lo que sea pues pero si a ti tu sonido te gusta una stage custom o alguna otra marca es tu gusto entonces en mi caso ya personal después de tener tantas baterías la verdad ahorita mi batería personal es una stage custom del 99 en japón por supuesto que también tenía un par de años buscándola y estoy súper a gusto con ella entonces a lo que voy con este vídeo es que no se peleen cuál es la mejor cuál es la peor esta batería honestamente con estas dos grabé con estas tres grabé siempre agravo para hacer pruebas de mostrarse a los clientes la verdad puedo decir que esta batería específicamente es la mejor que he tocado yo y que le puedo sacar un sonido sin batallar de w pues es impresionante el sonido que tienen no su forma de afinar y el sonido pues un sonido más fino no y a lo mejor un poquito con más volumen este y esta yamaha pues es un sonido más más claro cada nota es más cristalina es como si tuviera un ecualizador cada tambor la verdad pero todos son buenas la verdad todas son geniales pero realmente el sonido que tú quieres lo puedes obtener en cualquier bataca buena que sea de tu preferencia siempre le digo a mis clientes y futuros clientes digo no te vayas por lo visual por lo bonito en una batería siempre elige el sonido al final del día la neta mucho se va por lo bonito porque trae muchos tambores y todo siempre siempre te recomiendo irte por el sonido una batería y sobre todo para que lo vas a usar si te vas a meter al estudio si te vas a meter en vivo está tocando en muchos eventos o en conciertos pues obviamente necesitas una batería de alta gama que te dé un buen volumen y un buen ataque he visto stage custom de yamaha metidas en escenarios grandes también he visto design está actualmente víctor loyo baterista los migueles esta gira que empezaron el año pasado trae una design acrílica como esta tengo una crílica aquí nueva pues esta empaquetada es una batería bueno la de él es la de 7 piensos unos 2000 dólares él lo dice que porque le da el sonido muy versátil para todas situaciones porque hay diferentes ambientes en cuanto al clima en todos en cada país donde llegan entonces esa batería es la que le sirve pues cada quien sus gustos y muy respetables la verdad las opiniones de todos los que pues me han comentado pero la verdad es que todos son geniales si es verdad ya lo puse públicamente es la mejor batería que he tocado a lo mejor visualmente para muchos se les hace una batería normal porque es negra con negra escormada como una batería clásica pero si es increíble su construcción de 11 plys y todo DW también tiene los refuerzos por dentro esta batería es finish ply esta es hard satin esta es satinada es pintura y tienen diferentes sonidos o sea esta suena más cálida esta suena muy duro porque es smart play estándar es disfruten cada quien de su batería y no se hagan bolas por lo cual es mejor o peor disfruten y toquen, sáquenle, afínenle, ponganle el parche si tienen parches nuevos aprietenle, afrojenle todo por arriba y por abajo para que ustedes experimenten y le puedan sacar su sonido propio saludos